En salsa o relleno o como prefieran prepararlo, el pavo, la gallina o el pato se ha convertido por tradición en el platillo principal de la mesa de los salvadoreños durante la cena de Nochebuena y fin de año. La primera opción de compras está frente al mercado central en San Salvador. Allí encontramos a Doña Esperanza Martínez Orellana, quien desde hace tres décadas se ha dedicado a comercializar estos productos y dice estar confiada y espera que este año las ventas puedan superar a las de años anteriores. Que Dios los mande esas bendiciones, que Dios bendiga a la gente para que los busquen y vengan a traer su gallinita o vengan a traer su pavo, que aquí hay de todo precio, así, boom, al alcance de su bolsillo. Si de precios hablamos, los pavos van desde los 25 dólares hasta los 75, las gallinas de 6 dólares a 15 y los patos de 8 a 25 dólares. El precio depende del peso del animal, pues hay grandes, medianos y pequeños. Los comerciantes también han puesto a disposición el servicio de alineado, es decir, limpian las aves. Todos les sacamos lo de adentro, las pelamos. ¿Tiene un costo? A veces sí, pero a veces las pelamos, como las compran, las pelamos, ni solo, de allá las vendemos peladas. ¿Y a estos días se les incrementa la venta? Sí. Opción que es aprovechado por algunos salvadoreños, que ya realizan las compras para la cena de Nochebuena. Cenita ahí, pavito y bebidita de todo, lo más importante es estar con la familia. Los comerciantes reiteraron que sus horarios de atención se han extendido desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Nochebuena.